¿Qué es el petróleo? Ahora que pueda variar, puede variar por supuesto, ¿está bien? Entonces se monta un equipo a través de una torre de perforación y a través del papagayo simplemente inclinar, lo llaman también algunos, comienzan a excavar, 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 ¿no es cierto? O a perforar, mejor dicho, hay que llegar a la zona petrolífero. Puesto que lo primero que sale con ese es el gas, es lo primero que sale, ¿está bien? De inmediato ya tiene el petróleo por ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces justamente jóvenes de esa manera se obtiene el petróleo, recuérdalo, es como una reina. Pero este petróleo que está acá se le llama petróleo crudo y así como está realmente no nos sirve casi para nada, ¿está bien? Lo que se tiene que hacer es procesarlo, ¿ya? Justamente por eso que comienzan a haber procesos de separación, ¿no es cierto? ¿Está bien? Porque recuerden que el petróleo crudo no vale para nada, no sirve, ¿está bien? Hay que procesarlo todavía, ¿está bien? Se llega jóvenes luego a una llamada destilación fraccionada, que en cierta forma viene a ser una purificación, porque a partir de ella se comienzan a sacar una serie de componentes, ¿no? Se montan dos torres de destilación, cada una se llama torre de destilación. La primera torre se llama destilación primaria o también atmosférica, y la segunda se llama destilación secundaria o al vacío, ¿está bien? Se llama atmosférica porque se lleva la presión de una atmósfera, una atmósfera, que equivale a este 60 milímetros de mercurio. En cambio, la otra joven se lleva a cabo realmente a una presión muy baja, pero se llama el vacío, 40 milímetros de mercurio, ¿correcto, sí? Ya, por si acaso. Se inyecta jóvenes el crudo. Se inyecta el crudo, bueno, aquí en el Perú, por ejemplo, se lleva a cabo a 435 grados Celsius. Se inyecta el crudo, ¿no? El cual tiene una serie de componentes en los muchachos. Y justamente como si fuera una refrigeradora, por cambio de temperatura, porque la temperatura de arriba hacia abajo va aumentando, ¿no? La temperatura, jóvenes, comienza a aumentar, ¿no? ¿Está bien? De abajo hacia arriba, ¿no? Comienza a aumentar. ¿Estamos de acuerdo, sí? ¿Ya? Entonces comienza a aumentar la temperatura, muchachos, ¿ya? Y conforme va descendiendo jóvenes, lo primero que sale acá son los que tienen temperatura más baja, ¿no? Por ejemplo, a 20 grados Celsius, 30 grados Celsius, ¿no? Comienzan a salir justamente los llamados gases. Lo primero que sale por acá, jóvenes, son los gases, llamado gas natural. Llamado gas natural, ¿correcto así? Muy bien. El siguiente componente que sale a una, ¿no? Una temperatura más elevada, jóvenes, se llama justamente el éter de petróleo. Llaman el éter de petróleo o también algunos lo llaman la ligroína. Éter de petróleo. Ahí está. Luego pasa, separándolo, y sale el más importante de todo, la gasolina, mirá. La gasolina. Y al final va quedando justamente el llamado querosene. Son los primeros componentes que sale a través de la primera destilación. En la primera destilación, recuerda, sale gas, sale éter de petróleo, por supuesto, sale jones de gasolina y sale querosene. Lo que me va quedando se llama residual. Ese residual, jóvenes, se vuelve a tratar. Se vuelve a tratar. Se lleva a una segunda cámara de destilación. Realmente, como siempre, jóvenes, la presión muy baja. Bueno, en este caso, muchachos, solamente 40 milímetros de mercurio nada más. ¿Corto así? Ya está. Y lo que realmente sale, lo primero que sale también es la gasolina. Se vuelve a recuperar la gasolina. El único detalle, jóvenes, es que la gasolina que se hace acá es un llamado octanaje, que viene a ser el grado de antideetonancia. Demasiado bajo, 57 octanos, por ejemplo. Y ningún vehículo en el mundo funciona con 57 octanos. ¿Está bien? El mínimo es 84, ¿correcto? ¿Está bien? Entonces, después de la gasolina, ya comienzan a hacer una serie de lubricantes. Sale, por ejemplo, el llamado lubricante ligero. Así le llaman. Lubricante ligero. Lubricante ligero. Luego viene el lubricante mediano. ¿No? Algunos elementos también semipesados, ¿no? Lubricante mediano o semipesado. Luego viene yo por acá el lubricante pesado. El lubricante pesado. ¿Cómo de acuerdo? Lo que me va a hacer es que la gasolina se llama residuo. ¿Está bien? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que viene a ser justamente la llamada destilación del petróleo. El único objetivo de ella es separar en sus componentes, ¿no? Por ejemplo, el que los 100 tiene otro uso. La gasolina tiene un uso. El tarjeto de petróleo, ¿no? Para vehículos muy sofisticados. El gas natural, por ejemplo, para calefacciones, para los hogares, ¿no? Etcétera, ¿de acuerdo? Sí. Vehículos también que emplean ahora gas natural. O sea, muy bien eso. Pero dentro de ella, la que realmente más estudiamos y la que más viene en el examen de admisión es justamente la llamada gasolina, ¿no? Porque es lo que más estudiamos nosotros, ¿no? La gasolina es una mezcla de hidrocarburos aproximadamente entre 6 y 10 carbonos. aproximadamente, ¿ya? Aprox. ¿Está bien? Emplea como combustible, se emplea como combustible, ¿no? Y la forma de medir su calidad entre comidas de la gasolina se llama el octanaje. El octanaje, realmente lo que mide el octanaje es el grado de entedetonancia, ¿no? Por ejemplo, una gasolina de alto octanaje, ¿no? Detona menos. Significa que cuando explota el motor, porque siempre cuando uno prende el motor de un vehículo, explota, ¿no? O sea, tiene un ruido fuerte, ¿no? Bueno, técnicamente lo llaman, se dice que explota. Así lo llaman, ¿no? Entonces, cuando explota y menos es porque tiene un elevado octanaje. Y cuando un mayor octanaje tiene, jóvenes, se dice que es de mejor calidad. ¿Está bien? A diferencia del otro que el menor octanaje tiene menor calidad que cuando lo colocas en un vehículo, suena demasiado fuerte, ¿correcto o sí? ¿Ya? Entonces, justamente de esa manera, jóvenes, hablamos de la gasolina, ¿no? Se mide su octanaje, bueno, su calidad, entre comillas, por el octanaje. Pero para elevar el octanaje, ¿no es cierto? Sí se emplean algunos aditivos. Como por ejemplo, por acá tenemos la llamada, ¿no? El llamado, por ejemplo, plomo tetretilo. Pero vamos por parte primero. Quiero que sepas que la gasolina es una serie de componentes, ¿está bien? Si bien es cierto que tiene entre 6 y 7 carbonos, pero puede tener alcano, alqueno, alquino, ¿no es cierto? A pesar de todo, sí es una mezcla compleja. Pero ¿qué hace el hombre? Para tomar como referencia, se le compara como si tuviese solamente el llamado eneptano y el llamado isoctano. ¿Está bien? Se le compara. O sea, no es que tenga los dos componentes, ¿no? Si una pregunta me dice, oye, ¿el petróleo tiene isoctano y eneptano? Nada más, falso, pues muchachos. El petróleo, la gasolina, ¿no? Si la gasolina me dice, la gasolina está conformada por el eneptano y por el isoctano. Mentira. Tiene más componentes, mucho más componentes. ¿Está bien? Ahora, el llamado eneptano, tú sabes que viene a ser la equidad lineal, ¿no? Sería el CH3 por acá. CH2 cinco veces. Y por acá el CH3. El llamado eneptano, así es lo joven, ¿está bien? En cambio, el llamado isoctano, jóvenes, es el 2,2,4 trimetil. Acá sería el 1, acá sería el 2, acá sería el 3, acá sería el 4, acá sería el 5. El 2,2, 2,2,4 trimetil. Trimetil pentano. ¿Estamos de acuerdo así? Ya está. No te voy a solucionar, ¿ya? El más llamado isoctano, porque el isoctano sería el 2-metil-heptano, ¿no? Pero bueno, por costumbre uno lo llama de esa manera, isoctano. Su nombre correcto es el 2,4 trimetil pentano. ¿Está bien? Justamente cuando habla de la gasolina se le compara como si hubiese solamente los dos componentes nada más. ¿Están presente eso? ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, para elevar el octanaje, te comentaba, se emplean aditivos con el plomo tetretilo. Por un punto de señores se empleó bastante el plomo tetretilo. El único problema es que el plomo tetretilo es realmente, jóvenes, altamente contaminante. Por eso se dejó de usar. Prácticamente, prácticamente ya casi está en desuso ya, ¿no? ¿Y quién lo reemplazó? Lo reemplazó el lentil. Pero vamos primero con el plomo tetretilo. A ver, es un plomo que está formado por cuatro tilos. COH5. 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 Acá COH5. ¿Está bien? ¿Ya? De esa manera hablamos sobre el llamado plomo tetretilo. ¿Correcto así? Y debido suelta con contaminación jóvenes se ha descartado. En plan no se habla el llamado entibí, conocido como el metilterbutiléter. Por acá colocamos, a ver, el éter por acá. El terbutil por acá. El chitrés acá. El chitrés acá. El chitrés acá. Y acá el chitrés. Metilterbutiléter. ¿Correcto así? De esa manera hablamos sobre lo que viene a ser justamente el llamado entibí. Significa que hoy en día la gasolina ya no tiene plomo. Si no emplea más bien el entibí. ¿De acuerdo así? ¿Ya? Por otro caso. Hay algunos procesos, ¿no? Para poder mejorar la calidad en cierta forma de la gasolina, del hidrocarburo, del petróleo en general. ¿De acuerdo así? Como por ejemplo el llamado cracking térmico, ¿no? El cracking térmico deriva de la palabra craqueo. La palabra craqueo significa ruptura. Vas a romper una molécula grande para formar moléculas más pequeñas. ¿Con qué finalidad? De darle mejor calidad al hidrocarburo. O en este caso al petróleo en general. ¿De acuerdo así? Puede ser la gasolina, por ejemplo. ¿No? ¿Sabes? Se lleva a cabo presiones en temperaturas muy elevadas. Y se hace de una forma peligrosa, pero bueno, es lo primero que se empleó. Es una de las primeras técnicas que se empleó. El llamado cracking térmico. Por recuérdelo. ¿Correcto? Sí, no te vayas a olvidar de eso. El cracking térmico. ¿Correcto? El